Fue la edición 38 del Festival de las Flores y las Palmas en Panchimalco. Las calles del municipio se llenan de colores, una tradición que caracteriza al municipio por sus atuendos, costumbres y devoción a la Virgen María. He traído a los grupos del infantil, de jóvenes y de adultos a hacer el debut acá, frente a la iglesia colonial, que es nuestra joya, de lo que nos sentimos muy orgullosos. Frente a la iglesia colonial de Panchimalco, niños, jóvenes y adultos bailaron las tradicionales danzas de la época. Las flores y las palmas es un símbolo de agradecimiento por las cosechas y generosidad a las tierras fértiles de Panchimalco. Sí, nosotros tenemos niños desde los 5 años hasta adultos de 40, 45 años, ¿verdad? Tenemos alrededor de 400 bailarines como taller de danza folclórica municipal. Esto es lo que nos identifica como Panchitas y Panchitas. ¡Ya vieron Panchimalco! No solo es una fiesta cultural, sino también religiosa, una fe inquebrantable de un pueblo agradecido por la madre del Mesías. En Panchimalco, sobre todo, que la gente es muy religiosa, muy devota, este primer domingo de mayo celebramos a la Santísima Virgen María y para eso hacemos una procesión que se llama de las flores y de las palmas. Las cofradías, así como las mayordomías, también son parte de las festividades de las flores y las palmas. Tenemos 21 cofradías, esta semana hemos celebrado también la cofradía de la Virgen María, han sacado en procesión la imagen, cuetes, mucha gente también, mucha alegría, mucha fiesta. Panchimalco, un pueblo que nació orgulloso de sus tradiciones y festejó la llegada de las lluvias, la abundancia de sus cosechas y la fertilidad de sus tierras. Camarógrafo Edwin Linares, Herbert Aragón, Noticias 4 Visión.